Para cualquier masaje de piernas se parte con un pase magnético sedante, luego procede un vaciaje venoso, aplicamos aceite y comenzamos con el amasamiento, esta vez utilizando las piedras frías, respetando siempre el recorrido del amasamiento. Ahora utilizamos las piedras de manera vertical para simular el amasamiento mundial. Las piedras frías son estimulantes de nuestra energía yin, tonifican el tejido y son muy útiles para generar vasoconstricciones en nuestro sistema circulatorio. Las piedras se ponen en puntos específicos del cuerpo y se dejan estáticas para su mayor estimulación. Al posicionar las piedras se hace con lentitud y movimientos circulares para que el cuerpo se ambiente de a poco al cambio de temperatura producido por las piedras. Se utiliza la misma técnica para sacarlas. Luego procedemos a hacer percusiones, la que mostramos en el video es con palmada recta. Se realiza el vaciaje venoso, este se realiza con las manos para su mejor ejecución. Comenzamos con el movimiento y relajación del tejido o paño muscular, el cual se puede extender también en toda la pierna. Luego comenzamos con el protocolo de finalización, el cual consta de tecleteos, vaciaje venoso, vibraciones, y pase magnético sedante. Luego de que el masaje ya fue finalizado, nos despedimos y agradecemos por la instancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!